Hola a todos, ¿cómo están? Este es un video tutorial para enseñar los acordes séptimas. Por ahí he visto algunos comentarios que han dejado sobre los acordes, algunas preguntas sobre cómo se hacen los acordes séptimas. Los acordes con séptimas son sencillos, voy a explicarlos todos con las notas naturales, que es de do hasta la. Bueno, ya aquí formamos el acorde de do. Ahora para formar la séptima es primera, tercera, quinta y luego esta va a formar la séptima. Entonces a este se le llamaría do séptima mayor. Ahora para hacer un menor, lo único que vamos a hacer, para hacer el do séptima menor, lo único que vamos a hacer es disminuir esta medio tono que es la tercera nota. Do séptima menor, do séptima mayor. Do séptima menor, do séptima mayor. ¿Ok? ¿Qué se puede ver de esta forma? A ver si lo pueden ver. ¿Qué es esto, no? Do séptima mayor, do séptima menor. ¿Ok? Ahora el acorde de re. El acorde de re simplemente va a ser de esta forma. Re séptima mayor, que se va a formar. De re séptima es igual a un re, una de, un fa sostenido, un la y un do. Ahora el do, el re séptima menor, simplemente vamos a disminuir la tercera nota. En este caso, el fa va a caer hacia abajo, medio tono, para hacer la menor. ¿Ok? Entonces este va a ser el do séptima menor, que es un do, un fa, un la y un se. Una se, perdón. Que sería de esta forma. Si lo pueden visualizar. ¿Ok? Ahora para hacer el mi. El mi séptima mayor. Ya sabemos que este forma el mayor. Entonces para el séptima sería esta forma. ¿Ok? El mi séptima mayor. Entonces me lo apunto acá para que al final los puedan tener y apuntar si tienen una pregunta. ¿Qué es un mi? Un sol sostenido. Una B y una D, ¿no? Un re. Un re D. Ahora para hacer el mi séptima menor. O mi menor séptima. Bueno. Este, la tercera nota, primera, tercera, quinta, séptima, la disminuimos medio tono. Medio hacia abajo, ¿no? La siguiente medio tono hacia abajo o la tecla que le sigue hacia abajo, ¿no? Mi séptima menor. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Pueden ver. Y ahora vamos a hacer el fa. Así estamos formando el fa séptima mayor. El fa siete, ¿no? Primera, tercera, quinta y séptima. Séptima. Entonces el fa siete. Formamos por un fa, la nota de la, un do, por letra de C. Y un... Este tiene dos formas, ¿cuál es llamarse? Se puede llamar un mi bemol o se lo puede llamar un re sostenido, ¿no? La misma nota aquí. Ahora para hacer lo menor simplemente disminuimos la tercera. Medio tono hacia abajo. Esto es para hacer el acorde de fa séptima menor. Acuérdense que es fa mayor, séptima, fa menor séptima. Y esta nota se bajó hacia abajo. Fa mayor séptima, fa menor séptima. ¿Ok? El fa menor séptima, ¿cuál es el fa? Un sol sostenido, una sé, una... Perdón, y este de acá, que es el mi bemol. Este es el fa séptima mayor, fa séptima menor. ¿Ok? Y luego tenemos el sol séptima, perdón. Sol séptima. Simplemente vamos a hacer de esta forma, ¿no? Entonces se forma por el sol, el el si, el re, la letra D y la letra F, que es un fa. Ahora el si, perdón, el sol, séptima, menor. Si ese es el mayor, sol, séptima, mayor. Acuérdense la tercera, la disminuimos medio tono. Y formamos el acorde menor. De aquí, hacia acá. Esto es lo que hicimos para hacer la menor. Entonces este es el sol menor séptima. Que es un sol, un... Una... 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 bemol, o un la sostenido, un re y un fa, y luego el acorde de la, la séptima, lo hacemos de esta forma, lo hago de esta forma para que puedan visualizarlo, que es un la séptima, es un la, un do sostenido, un mi y un sol, ahora para hacer esto en menor, simplemente la tercera nota, primera, tercera, quinta y séptima, la tercera baja medio tono, sería para hacer el acorde de la menor séptima, que sería una A, una C, una E y una G. Que es lo que tenemos aquí, ahora para ahorrar espacio, le voy a poner el mi séptima arriba, el mi séptima va a ser de esta forma, que es el más complicadito, para acordarse porque tiene los, las dos notas aquí, este es el si séptima mayor, que se representa por una B7, que es una, formamos por una B, un mi bemol, o re sostenido, un fa sostenido, una G bemol, y una la, un acorde de la, perdón, así, y la tercera nota para hacerlo menor, ¿cuál es esta? La tercera nota, vamos a disminuirla hacia abajo, sería el si séptima menor, que sería el acorde de B, una B, la nota de R, fa sostenido, y la, ¿ok? Entonces, do séptima mayor, do séptima menor, mayor, menor, y luego acá, vamos a formar el acorde de, re, re séptima mayor, re séptima menor, acorde de mi, re séptima mayor, re séptima menor, acorde de mi, re séptima mayor, re séptima menor, perdón, fa séptima, fa séptima mayor, fa séptima menor, lo acorde de sol, sol séptima mayor, sol séptima menor, ok, el acorde de mi, re séptima mayor, la séptima mayor, la séptima menor, el acorde de si, de esta forma, si séptima mayor, si séptima menor, mayor, menor, si séptima menor, ok, y acá les paso también por si quieren apuntar la forma en que los formé, acuérdense que lo pueden dar pausear, pueden darle pause y apuntarlos, ok, bueno, estos son los acordes séptima, espero les haya gustado, nos vemos a la próxima.